¡Aplausos! Hoy me toca a mí salir pa' la calle Tú siempre lo haces, no me pidas que me pare Hoy me toca a mí salir pa' la calle Yo no me voy a quedar Hoy me toca a mí salir pa' la calle Tú siempre lo haces, no me pidas que me pare Hoy me toca a mí salir pa' la calle Yo no me voy a quedar Estoy cansada de aguantar cañada No digas nada cuando yo llegue de madrugada No voy a trajarme, ni en casa quedarme Y cuando salga no comiences a llamarme Hoy me toca a mí salir pa' la calle Tú siempre lo haces, no me pidas que me pare Hoy me toca a mí salir pa' la calle Yo no me voy a dejar Hoy me toca a mí salir pa' la calle Tú siempre lo haces, no me pidas que me pare Hoy me toca a mí salir pa' la calle Yo no me voy a dejar Oh, no No me llames al celular, que no te lo voy a coger No me pongas sola porque esta noche se va a beber No me llames al celular, que no te lo voy a coger No me pongas sola porque si quiero, voy a dormir Así que te impares, te pares, te pares, te llenas, te pares, te pares Esto no ganaste por traveso Hoy me toca salir, y te tienes mi vida Hoy me toca salir, y seguir en la casa de la humanidad Hoy me toca salir, y vivir en la casa de la humanidad Ya no convida mi decisión, estoy de tu vida Hoy no, me voy pa' la calle No te voy a tocar salir, y seguir pa' la calle No siempre lo haces, no me pides que me pare Hoy me toca salir, y seguir pa' la calle Yo me voy a quedar Oh, no Oh, no Oh, no Pero tus sonrías me han enseñado Que la vida nada te da de mente Es que no se veis que últimamente Por ti no me he portado indiferente Pero tus mentiras me han enseñado Que la vida nada te da de mente No te voy a tocar salir, y seguir pa' la calle No te voy a tocar salir, y seguir pa' la calle